La instalación eléctrica en un vehículo camperizado puede montar una instalación eléctrica a 12 voltios o a 220 voltios, aunque la mayoría de los elementos en las furgonetas suelen funcionar a 12 voltios, como la batería auxiliar, placas solares, puntos de luz, tomas de mechero y muchos más. Solo en el caso de tener inversor, toma exterior o algún electrodoméstico a 220 voltios, la ITV nos requerirá un boletín y, por tanto, os indicamos lo que necesitamos para tramitar ese boletín y las partes necesarias que ha de tener la instalación eléctrica camper para no tener problemas en la ITV. Si únicamente se instala un inversor sin sacar ninguna línea a 220 voltios a partir de este, no será necesario instalar ninguna protección adicional, aunque sí será necesario tramitar igualmente el boletín. En caso de sacar a partir de ese inversor otros enchufes o toma exterior, sí que será necesario proteger la nueva línea de 220 voltios. Desde la toma exterior de corriente o conectado al inversor, se tendrá una instalación eléctrica como cualquier vivienda local comercial y, por tanto, es necesario dotarla de protección según se indica en el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión. Por último, el cuadro general de protección dispondrá de un borne de tierra que irá conectado a la masa del vehículo y de dónde partirá la protección de cada circuito interior.